Muy buenas a todos, Shainish y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y hoy os traigo el comienzo de una nueva serie y esta serie es, como estaréis viendo en el título, Pokémon Showdown Random Battles y os voy a explicar un poquito la temática de la serie, aunque no tiene mucha complicidad en resumidas cuentas, yo contra vosotros en batallas random en Showdown ya sea contra suscriptores o contra youtubers, ya que intentaré traer tanto a youtubers conocidos como conocidos, entre comillas, y desconocidos, por llamarlo así y bueno, pues espero que os vaya a gustar esta serie, os dejo con lo que queda de combate no soy muy bueno en Showdown, por eso son Random Battles y no, pues yo que sé, no u o u u o como cojones se llamen porque de competitivo sé lo mínimo y lo justo como para estar en Showdown y bueno, como siempre os digo, un like, un favorito, un comentario espero que os vaya a gustar la serie, no sé cuándo la traeré, pero la traeré así una vez por semana supongo pues lo de siempre, suscribiros si no lo estáis y me veis cada día a las 4 con Pokémon Subscriber Randomiz en Nudlock hay muchas series en el canal y bueno, pues hasta entonces, adiós Shainish ¡Gracias! 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 ¡Gracias!